Mi nombre es Ariel Pereira y voy a cuarto D de la escuela en Jamingo Rosteada, soy 31. En principio, ¿qué es lo que estamos viendo acá atrás? ¿Qué proyecto han presentado para este Spotec 2019? Bueno, el proyecto que presentamos es un tablero de neumática que está accionado por aire neumático que se va a impulsar por una válvula neumática donde va a salir aire hacia otras válvulas llamadas 3-2, tienen nombres complejos que van a ir el aire hacia otras válvulas llamadas 5-2 que van a accionar los vástagos que van a impulsar la pelotita al recorrido que tiene que hacer. Cada válvula de aire va a estar conectada a un vástago que va a ser impulsada y no es muy complicado, sería muy fácil lo de neumática por lo menos. Este proyecto lo han realizado todos los alumnos del grado, solamente un grupo selecto, ¿forma parte de los temas abordados en este año en particular? Claro, esto lo de neumática forma solamente en cuarto, lo hace cuarto A y cuarto B, lo hacen todos por diferentes turnos horarios cada uno, por la tarde. ¿Les ha gustado la realización de este proyecto en particular en este año 2019? ¿O por ahí en tu trayectoria en la escuela técnica también te ha gustado hacer otro proyecto anterior teniendo en cuenta que todos los años se realiza la expoteca? No, sí, esto de neumática es muy bueno, es fácil también, nomás hay que prestar un poco de atención y bueno, todos los proyectos creo que se hacen en esta escuela son muy lindos y bueno, también hay que aprovecharlos porque hay proyectos donde te los podés llevar a tu casa, por ejemplo podés hacer mesa de camping, martillos, prensas, tableros de electricidad y bueno, eso es lo lindo de una escuela técnica donde podés venir y te da todo para poder hacer las cosas que te gustan. ¿En esta oportunidad ese tablero quedará aquí en la institución educativa? Claro, esto queda acá, el año próximo los de terceros que van a pasar a cuarto van a hacer lo mismo, tal vez algo diferente a esto, se van renovando las ideas que se puede hacer con el tablero. Fabricio Fontana, estoy acá, estamos en cuarto año acá con mi amigo Beltramino, mi compañero de empresa. ¿En qué consistió el proyecto que están presentando en este momento? El proyecto que estamos presentando ahora consistía en realizar una empresa, crear una empresa para que nosotros el día de mañana nosotros sepamos cómo se organiza una empresa, cómo se trabaja, todo lo que lo organiza, los empresarios, los gerentes, todo. Y bueno, la señorita pidió si podíamos hacerlo y nos animamos a hacerlo. Es un proyecto que unió más de una materia. Sí, unieron dos materias, la materia de gestión y comercialización que nos da una señorita y un taller a la tarde que nos da Fabián Ingaramo, que es neumática técnica y mecánica. Eso nos ayudó también a hacer los proyectos que hoy estamos presentando. Bueno, ¿cómo fueron trabajando a lo largo del año? ¿En qué consistieron las diferentes actividades que trajeron como finalidad la exposición de estos proyectos? Bueno, primero arrancamos a organizar cómo íbamos a trabajar, qué proyectos íbamos a hacer. Y después, cuando teníamos un momento libre en la tarde, cuando veníamos a los talleres, le dedicábamos a eso, a hacer, bueno, hicimos distintas cosas, hicimos juegos, creo que tenemos el shenka, un auto de muestra también. ¿Con diferentes materiales? Generalmente madera, madera. Porque no tuvimos el tiempo para hacerlo, pero de otro material, pero con la madera pudimos trabajar bien. ¿Cada cual hizo un objeto diferente? ¿Cada alumno se lo han podido llevar a sus domicilios? ¿O en grupo han hecho una cantidad de productos que podemos ver exhibidos y quedan aquí en la institución? Claro, entre los dos cuartos, cada cuarto separado, nos dividimos en grupos y cada uno planteó un proyecto diferente. Hicimos nomás para la muestra acá y para poder vender algunos proyectos. ¿La idea también es recaudar fondos a partir de la venta de estos proyectos? Sí, tratamos de recaudar fondos para cuando nosotros tengamos que hacer la promoción y todas esas cosas, ya tenemos un poco de fondos recaudados. No siempre la idea es aprovechar, no solo el conocimiento que les brinda la Expo Tech, de trabajar todo el año sobre un proyecto en particular, sino también aprovechar y poder recaudar fondos con esto. Claro, sí, sí. La idea era poner un poquito para poder armar esto y después, en base a lo que vendíamos, recaudar todos los fondos.